del comercio, de lo que está pasando en los autoservicios mayoristas, en un escenario donde la inflación sigue sin dar tregua. Y queríamos conversar ahora con el vicepresidente de la Cámara de Distribuidores, Autoservicios y Mayoristas, la CADAM, Armando Farina. Alguien tengo en línea. Armando, José Calero te saluda. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo está? ¿Todo bien, José? Bien, bien, bien. Agradecidos por que nos atiendas, Armando. Bueno, queríamos tener un escenario, una visión de tu parte sobre qué está pasando con el consumo, sobre todo porque desde algunos sectores del gobierno están hablando de una recuperación y queríamos ver, bueno, qué es lo que ustedes en el día a día están observando. Mirá, los meses pisos de consumo fueron el mes de marzo y abril, que fueron los meses más críticos. Y a partir de ahí empezó a recuperar más o menos un punto, un punto y medio a nivel mensual, mes por mes. Igual, la caída interanual entre todas las categorías está cerca del 11%. Y hay categorías que han sufrido mucho más, como el caso de todo lo que es comética, pañales, artículos del hogar, que oscilan entre un 25% y un 32%. Eso es más o menos lo que estamos nosotros viendo. Con respecto al mes anterior, estamos un 1.1 arriba, lejos del consumo del año pasado, pero recuperándose levemente mes a mes. Con respecto a la inflación, ¿va en paralelo lo que informa la INDEC con lo que ustedes sienten en el comercio día a día? ¿Tiene lógica o los números discrepan? No, lo que pasa es que hay una realidad. O sea, el INDEC muestra la inflación total, incluyendo servicios, incluyendo todos los insumos. Nosotros, el índice mayorista, nos está dando un 2,6 y en caída. O sea, casi, 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 te diría muy por arriba de lo que está devaluando el Banco Nación. Por algunas variables económicas que se fueron ajustando. Pero yo creo que la inflación que hoy pasaron en el 4,2 tiene más que ver con una actualización de servicios, de combustibles, de tarifas que venían atrasadas o con subsidios, más que con los rubros nuestros. Los rubros nuestros, si el índice mayorista está más en línea, está por debajo del 3%. ¿Ustedes en los mayoristas están sintiendo la presencia de más consumidores a partir de que la gente, bueno, de alguna manera intenta rebuscársela, hacer compras grupales en la familia, tal vez? ¿Están notando la presencia de nuevos consumidores en el canal mayorista? Sí, sí, el canal mayorista está siendo visitado por familias. Se nota mucho cuando corta la tarjeta. Por ejemplo, los días 14, 15, 16, que son días hábiles que normalmente corta la tarjeta, son los días donde más se nota la frecuencia. Después también lo que estamos viendo es que hay más tiempo para comprar. La gente analiza más la compra. O sea, hay caída de consumos en algunas categorías que te das cuenta que fueron a otra. Por ejemplo, se ha caído el atún y vos ves que crece la caballa. O sea, claramente la persona que dejó de comprar atún por una cuestión de poder adquisitivo pasó a una caballa. Y así pasan en varias categorías. Después también tenemos el hecho de que notamos de que están caminando mucho más. Eso es producto de la estabilidad de precio, porque antes, sabiendo que al día siguiente subían, compraban prácticamente sin saber lo que costaban las cosas. Hoy ya sabiendo que tienen parámetros de precio, buscan las ofertas, buscan las promociones, caminan mucho más. Y eso lo vemos, lo notamos. Y por otra parte, el mayorista también debe haber agudizado la creatividad para salir con ofertas, ¿no? Sí, las ofertas están a flor de piel. O sea, la caída del consumo hace que tengamos una charla constante con los proveedores. Y hay mucha más variación de productos. O sea, había productos que por falta de insumos no estaban presentes en góndolas, que han aparecido nuevamente. Ha aumentado mucho la variedad y diversidad en cada una de las categorías, lo cual da más opciones en la compra y genera más competencia. Y eso hace que cada uno tenga que usar su creatividad para seducir mejor al consumidor. ¿De qué depende que pueda recuperarse el consumo en los próximos meses, Armando? De la recuperación del salario. Y también de que dejen de aumentar impuestos distorsidos. O sea, nosotros venimos pidiendo ya hace rato de que los municipios dejen de aumentar las tasas de seguridad y higiene, como lo ha hecho Lanús y Quilmes, que las han llevado al 6% y todo eso se traslada a precio. O sea, y siempre esas cosas las termina pagando el consumidor. Entonces, como hemos hecho con los artículos anteriores, o sea, lo que estamos pidiendo es que se vea en el ticket que le hacemos a los consumidores o a una factura A o una factura B, así como figuran un recibo de sueldo, todo lo que aporta de impuestos un consumidor. Pensá que en la cadena de valor, o sea, entre el fabricante, el mayorista y el minorista, ya ahí solo tenés tres veces el impuesto al cheque. Después tenés dos veces ingresos brutos, que es el 5,5. Después tenés las tasas de seguridad y higiene, que es el 6 en el mayorista, el 6 en el minorista, y no tenemos informe de cuánto le están grabando a cada sector industrial. Y aparte, el 21 de IVA. En el mejor de los casos, todo eso, cuando lo sumás, da el 39% y en el peor de los casos, da el 49,2%. O sea que, si lograríamos que algún día la gente sepa realmente cuánto está pagando en el consumo de impuestos, y lograríamos una concientización, que la política trabaje y discuta esto, y mínimamente baje los impuestos o le saque los impuestos a todo lo que genera el consumo de la indigencia o el consumo de la pobreza, podríamos mejorar mucho a todo ese sector de la población. Porque nosotros desde CADAM estamos convencidos que está bien sacar los subsidios, pero que hay que sacarle también los impuestos a todo lo que consume la indigencia y lo que consume la canasta básica. Claro, porque buena parte son tasas y varios de los gravámenes que vos mencionabas, ¿no? Sí, la tasa, tenés 2 de la cadena, ya tenés 12 puntos. Ingresos brutos, tenés 11 puntos. Tenés 21 de IVA. Tenés 3 veces el impuesto al cheque, o sea, es un 3,6. Ya con eso solo, si sumás todo eso, te da los valores que yo te decía antes. O sea, es una barbaridad lo que se graba y todo eso está oculto en un ticket. Por eso nosotros queremos que así como está en el recibo de sueldo, se vea también en el ticket de factura. Estamos pidiendo eso hace rato. Ahora sacaron un dictamen de economía que ya eso no se puede hacer más en los servicios. Esperamos que pronto no se pueda hacer más también en los alimentos, mínimamente en los alimentos que consume la gente que menos tiene, ¿no? O sea, eso ayudaría mucho. No puede ser un país que le da de comer a 400 millones de habitantes en el planeta que tenga tanta gente en la línea de indigencia y de pobreza. Creo que eso es una decisión política y es la discusión política que se tiene que dar. Y estamos a la espera que eso suceda. Armando, en este momento el sector mayorista, autoservicios mayoristas, ¿a cuánta gente está empleando? Más o menos un millón doscientos mil, todo el sector. Bueno, indudablemente un sector clave. Armando, gracias por habernos acompañado. Y ahí tenemos... ¿Sí? Bueno, bueno. ¿Qué te decía? Bueno, te dejo. Bueno, muy bien. No, no, te quería marcar solo eso, que la cantidad de, el millón doscientos mil personas que nosotros damos empleo también, o sea, tienen cargas que no se justifican. Por ejemplo, en Inacap, que les descuentan tres mil novecientos sesenta pesos por mes, que es una capacitación que nadie hace y nadie se sabe dónde esos fondos van. Hay un montón de cosas que tenemos que rever dónde van esos fondos y que le quitan poder adquisitivo a nuestros trabajadores. Bueno, uno de los factores a eliminar también, como se está haciendo en otros sectores, bueno, cosas que no prestan ningún servicio y le descuentan en el salario a la gente. Armando, un fuerte abrazo. Mil gracias por tu llamado y siempre a disposición. Ahí estaba Armando Farina, vicepresidente de la Cámara de Distribuidores, Autoservicios y Mayoristas, en Asteriscos. Autoservicios y Mayoristas,